hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mayor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrota a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mejor página cómo trabajarla cómo empezar a registrar cómo activar nuestra cuenta o poner online etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado en esta parte de un botón que pone vídeo ayuda y podemos mirar cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link o empezar a trabajarla son vídeos muy cortos los aconsejo que lo veáis y todos martes a las 8 o 10 horas españolas aquí en derrota la crisis aquí en conferencia tenemos conferencia con pepola sergio pero derrota a crisis el creador nos explica la web completamente y tiene y todas las conferencias tiene algunas sorpresitas entonces aconsejo que lo veáis si no sabéis a qué hora en vuestro país me lo pone debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo bueno he dicho esto este vídeo vamos a ir cómo recibir más encuestas he recibido muchísimos comentarios en el cual me preguntan mira que que no recibo encuestas mira es que llevo tiempo sin recibir encuestas que recibo muy pocas encuestas la verdad que hay muchas páginas que mandan muy pocas encuestas depende de muchísimas cosas una de las cosas que peguen que depende es del país que seáis también depende como veis rellenar vuestro perfil no sé si sabréis o sabéis registrar en alguna página de encuestas pero cuando se registra y preguntar algunos datos para la para registrar o no de que se registre y dentro de la página hay un sitio que pone perfil ahí podéis mirar tranquilamente a ver cómo podéis adentro de la web como estaba diciendo perdón es que va a sonar móvil dentro de la web podéis mirar a ver cómo se puede ir dentro de la web hay un apartado que pone perfil en el cual tenéis que rellenar el perfil perfectamente al cien por cien para que para que os manden cuanta más encuesta mejor más encuesta con mande además vaya a rellenar y más vaya a ganar la verdad dicho eso es así siempre bueno he dicho esto vamos a ver de esto aquí lo primero que tienes que hacer es coger un cuaderno y un lápiz son lo primero porque porque nos vamos a rellenar a registrar muchísimas páginas y después vamos a estar mirando a ver cuál es una cuál es otra a ver cuál contraseña puesto a ver cuál no entonces lo más fácil es con un papel un bolígrafo y apuntar todo entonces pensamos así nos metemos aquí y ponemos con la de españa pues mira tenemos todas estas de españa después resto del mundo pues tenemos todo este resto del mundo en mi canal de youtube tengo páginas explicando cada página lo tengo explicando casi todas las páginas le podéis ser un vistazo bueno lo primero que tenemos que hacer como pone ahí es registrar en cuenta más páginas de hacer encuesta mejor por lo que haremos poco a poco ya que son muchas las que hay y esto lo voy a recargar bien nunca 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 pagues por una página de encuesta todas son gratuitas he visto por facebook muchísima gente que se están aprovechando de personas que necesitan dinero o personas que tampoco saben mucho de esto entonces nunca 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 pagues por una página de encuestas quien derrotar a crecer lo tenemos todo gratis este post lo había dejado abajo del vídeo como también el limpa que se registra en derrotar a crecer entonces únicamente debemos registrarnos una vez cada una una vez en cada una una vez que lo que nos registremos rellenamos nuestros perfiles al cien por cinco quiere decir ahora los tics para rellenar pueden cambiar las preguntas pero bueno más o menos seguí estos tics después nos van a llegar al correo encuesta el correo que hayamos puesto para registrarnos una vez que nos llegue le intentamos hacer y si las terminamos ganamos dinero los segundos debemos hacer como pues dicho antes rellena nuestro perfil 100% nombre apellido fecha de nacimiento domicilio correctamente ya que necesitamos para recibir nuestros cobros todo esto lo pone siempre lo verdadero siempre nunca pongáis falso porque a la hora de cobrar vaya a tener muchos problemas esto a la hora de registrarnos vale sino para abajo y ahora para recibir encuestas vamos a hacer esto mira bueno pues en este perfil mis consejos son los siguientes si os pregunta si estáis cansado si tengo familia tiene hijos y poner que tienes dos que edad tiene pues tiene entre 0 a 5 años y de 10 a 14 años trabajos y nunca pongas que trabajen marketing y cosas similares pon que eres operario en línea albañil autónoma etcétera etcétera cuál es la capacidad económica de tu hogar debemos poner una cantidad normal teniendo en cuenta los dos hijos y la mujer pues unos 1500 estaría bien ya que si ponemos 500 euros no tenemos capacidad de consumo y no nos llegará en encuestas o si ponemos 3000 euros se preguntarán qué hace este tío rellenando encuestas a un euro toma la decisión a la hora de comprarse hoy el principal responsable de la compra tiene vehículos y cuántos tiene dos qué vehículos tiene son coche y moto usa gafas o lentillas y gafas o lentillas porque porque claro si os preguntan esto si por es que no pues entonces si al mandar alguna encuesta para de gafas o lentillas nos va a llegar a ustedes nos va a dejar empezar entonces siempre ponéis si siempre en las encuestas los principales hacer mentiras y ya piadosa siempre mentir un poquito hicieron un poquito vivos y siempre hacer estas cosas tiene alguna enfermedad sí y sección alguna pero nos pase tiene mascotas y y pones dos o tres fuma sí y pones dos tabacos de liar y cigarrillo entonces más o menos esta es la dinámica por ejemplo ha sido ahora voy a poner un ejemplo si opticalía óptica decía recién una encuesta sobre sus consumidores lo lógico es que la dicha en cuenta vaya dedicada a aquellas personas que usan gafas o lentillas entonces nosotros nos llegarían porque lo hemos puesto anteriormente ok por eso nos van a pasar nada ya que cuando solicitamos el importe del dinero el del banco no nos va a preguntar dónde están las gafas eso para uno en consejo ahora cómo recibir más encuestas pasar las preguntas filtro lo tercero que debemos hacer de que haremos será la encuesta en todas las encuestas nos hacen al principio unas preguntas filtro para ver si realmente somos el perfil que busca éstas pueden ser trabaja en alguno de estos sectores publicidad marketing mercados similares poner siempre que no excepto en la encuesta de samplicio que sale en clicense habéis hecho alguna encuesta sobre éste poner siempre que no porque si lo habéis hecho para que vaya a hacer otra cuál es ciudad esto es un poco a suerte pero aconsejo poner entre 30 y 50 ya que su nivel económico suele ser mejor yo siempre os aconsejo poner entre 30 y 35 años va a entrar mejor en el perfil no quieren ni gente ni muy mayor ni gente ni muy joven eso para tenerlo en cuenta tiene hijos sí y ponéis una idea temprana entre 4 y 9 años aunque depende de los estudios puede ser otra al consumido o comprado alguno de los siguientes productos últimamente poner que sí y marca uno cuánto a ver a ver si hay suerte y le damos al que quiere ellos además si anteriormente te ha preguntado sobre los hijos te puede hacer una idea sobre lo que va la encuesta alimento para niños eso va a empezar y esto es un poquito a suerte como pone aquí que ingresos tiene como he dicho antes con unos mil 500 euros valdría que toma la decisión de compra tu casa pone siempre que tú que toma siempre las decisiones y aquí cuidado el cuarto debemos tener especial cuidado al responder ya que en algunas encuestas cuando llevas 10 o 12 preguntas te puedes meter una trampa en la siguiente pregunta marca la siguiente la casilla tiene todas las respuestas por ejemplo te puede poner marca vale o marca la número 3 o marca la número 1 si lo estoy haciendo el tuntún y no ole y marca y otras o estarán siempre fuera y estos son los tips que desde aquí desde rota crisis os damos para que tengáis un cierto de eso también depende mucho de la del país que sea y mira si no sabéis el país las encuestas que están para nuestro país aquí en derrota a cristian este apartado poner responde a encuestas en línea como estoy viendo aquí pinchamos y nos abrirá y aquí están todas las encuestas que aparece de españa de eeuu de méxico de venezuela francia alemania argentina portugal ecuador perú brasil chile italia republica dominicana inglaterra costa rica y colombia como estoy viendo podéis mirar cuál es para vuestro país y podéis mirar si queréis hacer toda potencia necesitaría un vpn que aquí en derrota a crisis también tenemos como vaya a ver aquí arriba nos vamos a derrotar a crisis nos vamos a ayudar vamos a esperar nos vamos aquí ayuda y aquí abajo pone cambiar ip podemos pinchar y vamos a ver cómo cambiar nuestra ip esto leerlo muy bien porque aquí pone importante utilizar tan solo la en páginas de encuestas nunca en página ptc y recordar desactivar el programa cuando entramos en las ptc si no lo hacemos nos cancelarán nuestras cuentas para que tengáis en cuenta bueno yo creo que ya queda muy claro yo creo que unos buenos tics como digo en todos mis vídeos si tenéis alguna duda me lo pone llevado del vídeo cual cualquiera y os ayudará con muchísimo gusto como digo en todos mis vídeos si no estáis inscrito a mi canal se puede suscribir pasar con nosotros los vídeos y le puedes hacer esto que está para arriba no cuesta nada me hace un formato grande un abrazo a todos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo en adiós